¿Qué tal? ¿Qué tal? Avíseme Si no me regañan que me tardo y que no sé qué Bajando del carro empezamos a grabar A la madre Bueno, hoy venimos a visitar a doña Magdalena pero no la encontramos en la casa entonces le llamamos y nos dijo que está acá donde la mamá Venimos gracias a Ana Petreman, ella pidió que se entregaran 500 petzales en el estilo Fíjate que acompañen y nos vamos a conocer a la mamá de doña Magdalena Vamos, vamos, vamos ¿Qué leña? Sí, qué leña tapada con la madre Buenas Con permiso Permiso Cuidado, ahí hay lodo Huele Huele, queda fresco La húmeda ¿Cómo están? Ya los extrañaba Doña Magdalena ¿Qué se ha hecho? Doña Magdalena ¿Cómo están? Bien Buenos días Magdalena ¿Dónde hay gente de sueño? Gracias Pasa adelante Ella es su mamá Ella es mi mamá Mucho gusto Gracias ¿Cómo se llama? Concepción Doña Concepción Doña Connie le dicen O Doña Chon Doña Chonale Doña Chonale ¿Está Doña Chonale? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gracias, Kaylin Aquí, luchando Luchando, luchando, ¿verdad? Porque me ofrecieron a mi semana de tortear con la señora Carrió Fue un primer viernes Dice Ah, es cierto ¿Mañana? Ajá Pero ellos como tienen una familia allá Allá se fueron Y entonces me dieron una semana a tortear Y trae mi yxtamal de allá ¿Cómo puedes? No, yo le pido permiso a mi mamá Con ella Que ahorita ya salió mi Ah O sea que está torteando allá Donde la conocimos la primera vez Pero como su mamá vive más cerca Aquí pongo yxtamal Todo Y aquí dejo al Nelly con ella Ya lo mira Lo mira un poquito con aquel y yo torteo Ah, bien ¿Y cómo estamos? Ah, gracias a Dios ahí está, normal Marlu Marlu Hola Marlu Ya le está creciendo el pelo, ¿verdad? Y está creciendo más Me acuerdo la primera vez que lo vimos ¿Vas a acuerdan? Sí Apenas teníamos Ese es el que le freí ayer en la noche Mamá, ahora ya no ha venido la que yo Este ¿Cómo dice el nombre? Chapín, chapín ¿Cómo me decís? El pollo de chapines Ah, el pollo de chapines Te duele Puro hijo de doña Marcela Sí A doña Marcela sí nos decía los chapines Los chapines Ya nos extrañaban ustedes también ¿Por ahí? Nos extrañabas, ¿no? Sí Está el colocho Está aluviendo el colocho Lo bueno que aquí tienen donde a jugar Sí, ahí ella tiene bastante espacio Ahí lo dejamos a él Sí Sí Y ella como ella sola vive con una de mi hermana Solo ellos dos viven en la casa de ahí ¿Y él? ¿Y él lo que viene ahí? Es vecino Ah, vecino No Pensé que toda la casa de mi mamá Y de aquí para allá Ah Sí De esta lámina Sí, lámina verde para allá Ella la que vive ahí ¿Aquí alquila a su mamá? Aquila Ella aquí la 210 paga mensal Yo pensé que era todo Sí, yo también pensé que eran familias Sí, yo pensé que las personas estaban Esto es familia de Maruca Ah ¿Quién es el hijo? El hermano ¿Aquí viene la hermana doña Maruca? Sí Ay, sin querer Sí Mi mamá ya va para tres años Esa es doña Maruca que vive acá pero que casi no platica Es tres años casi viviendo aquí Salió de allá donde corría había batido Vivió 17 años mi mamá Después vino a vivir aquí y aquí está quedando Aquí mismo, en la misma zona Sí ¿Y domingo? Trabajando Trabajando A las nueve vienen ahorita ¿Nueve de la noche? También una tarde Sí, porque como ahorita empezó a subir un poco las frutas Entonces hasta esta hora Bien, ayer a las nueve vino a traer Aquí terminé el torre de caballo Vino a traer y me llevó al NB Nos fuimos para la casa Ah, bueno Sí Ay, gracias por los cuchines Unos cuchines que nos regaló doña Magdalena Gracias, mi Magdalena ¡Tan rico! ¡Tan rico! ¡Ay, bien carnudito como decimos! ¡Tomo queso! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Cuál todo? Está mal, está hablando mal ¡Mmm! ¡Tomo queso está! Yo estaba diciendo yo que quería llamar El doctor me dijo que quería hacer ese chuchito más el viernes o el sábado Ah, va a hacer chuchitos otra vez Porque como ellos... ¡Ay, voy a hacer un rico chuchito! Mi sobrinita cumplió un año Entonces, voy a hacer doscientos chuchitos para que no vayan ¿Vayan a su casa? Sí Para no, yo una vez me voy a preguntar al señor que... ¿Cuánto van a querer? Porque Tony dijo que no me alcanzó ¡Tan buenos va! ¡Tan rico! Yo pensaba llamar hasta mañana ¡Ah, ya! Dije, ya le voy a decir así en la noche Le dije, pero no imaginaba como... ¿Quiéran hoy? Hoy le caímos de sorpresa Sí Y no estoy acá De las seis salimos en la casa ¿Desde las seis? Y se va hasta las nueve de la noche Porque ahorita estoy en el cajame de calio, un huevo de mis tamales Ya a las doce y algo Doce y algo me voy a torpear ¡Ah, ya! Vájese lo pacho, 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 pacho Y ellos se quedan acá Sí, aquí se quedan con mi mamá Con mi mamá con las dos nenas de mi hermana Sí, aquí es la que cuida Ah, es bueno Sí, es la que cuida aquí Bueno, Marlon ya tiene hambre Vamos a poner un poquito pausa para que... Bueno, todos ahí tiene hambre ¡Chá! ¡Sano con la mano! ¡Chá! Que ya está Sí, mi amor ¿Por favor? Hoy vienen a dejar el pedido, Tay ¿De qué? De la operación con Rita Ah Hoy ya me llamaron ayer Me dijeron que a la 1 Voy a estar esperando en el parque Miguel Es su primera bolsa de leche, taparina y mochi de sopa. Que bueno, me alegra bastante. Que sea bendecida doblemente. No solo ya no aguanta el hambre y usted le vuelve a quitar la pacha. Me siento que está caliente. Está muy caliente. Tapala, mamá. Cuando siente el sabor de la leche, no quede. Ya mi amor, ya. Malo. Es que es paciente, pero cuando llega a su límite también. ¿Quién lo soporta? Y la queso, querida. Y la queso. Listo, listo, listo. Está listo, listo. Está listo. Bueno, molestemos bien. Ya, mi amor, ya. Está listo. Ahí está. Tiene sueño. Sí. Se levanta a las 5 de la mañana. No se ha dormido, pero ahorita vamos a dormir. Los ojitos, ¿qué hace? Ya se duerme. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Me voy. Se queda durmiendo. Ya a las 1 y media. Manda a mi mamá. La mamá le tiene el cálculo. Manda a llamar a mi mamá. A ver, Lesslie está llorándole. Entonces, ella le viene a ver la leche. Si no, vengo yo a darle leche. O si no, en caparina. Hoy no hice en caparina. Hoy no hice en caparina. Que cabal se terminó. Pero lo bueno que hoy le traen. Bueno, compré. Ay, porque me llamaron ayer. Yo pensé que ayer. No, mañana, mi hija. Mañana llegamos a las 1 o 12. Pero sí, ahí le vamos a llamar cualquier cosa. Ah, bueno. Vaya, le dije ya. Entonces, ahora voy a subir yo a ver. Porque dice que no saben mucho bien por entrar aquí. La dirección. Ajá, bien, bien. Entonces, nos enseña porque. Allá me dijo 6. Allá, pues, me dijeron 6 meses. Me van a ayudar con este. 6 meses. 6 meses. Por decir, casi un año va a cumplir el nene. Sí, bien. Cuando dejan esta leche. Entonces, le estoy diciendo yo a él. Ay, no, papá. Gracias a Dios, ya. Porque hoy está en NAN 2. Le estoy dando todavía el qué. Ya compré dos botes. La NAN 1 era la que estaba tomando. Se la acaba de cambiar. Ajá, porque cumplió 6 hoy. Entonces, en NAN 2 le empecé a dar. ¿Y si la recibió bien? Sí. Esa es la que está tomando. Esa es la que está tomando. Esa es la que está tomando. Ya terminó un bote. Ahorita va para la olla. Es a lo poquito que le trae. Es que el bote ni tarda, amigo. Y más queda un botecito, eh. Y caro. Sí. Sí. Bueno, doña Magdalena, le traemos 500 quetzales de parte de Ana Petre. Yo lo trae. Te lo voy a dar a la nena, porque usted está ahí con la manita ocupada. Venga, mamá. La manita, la manita. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos y quinientos. Que Dios me lo bendiga, Ana Petre. Porque ese nombre siempre tengo en mi mente. Porque siempre es ella la que nos ha ayudado. Y que Dios me la bendiga. En su trabajo, sus herencias. Y su salida y entrada de su casa. Porque pagarle no puedo yo, pero Dios sí. Lo va a multiplicar a él. Gracias también a ustedes. Ya los he extrañado también. Gracias, señor. Bueno, doña Magdalena. Lo bueno es que ya conocemos dónde vive su mamá. Porque en varias ocasiones usted ha estado aquí. Más aquí me estoy con ella. Como le digo, pues, la abuela, ella sola vive. Y... Yo me... Yo estoy en la casa. A veces vengo con ella. Así convivimos, comemos. Todas veces solita ella. Y cuando me da oportunidad, porque ella me apoya también. A veces me dice... Vaya, mire usted que cómo está. No te puedo ayudar en cosas grandes. Porque vos sabes, no tengo... ¿Cómo? Porque ella trabaja también. Ah, trabaja también. Trabaja también. Porque quiere... Paga su alquiler, todo. Lo poquito que nosotros podemos, le le damos siempre. Pero... Entonces, ella le digo... Otra vez sacamos los tamales, ella me apoya así. Cuidando a los nenes es un gran apoyo. Porque uno con la mamá siente el consuelo. Porque sabe que ella los va a cuidar como que nosotras fuéramos. Sí. Porque ella, sí, ella. Gracias a Dios, ella. Le digo... Ay, madrilla, péguelo. Ay, no, yo no pego a mi nieto. Digo. Y lo regaña así. Esa abuelita consentidora, entonces. Lo regaña así, pero no... No les pega. No. Bueno, doña Magdalena, entonces nos miramos el sábado, dijo. Ah, el sábado, ya. El sábado, ya. El sábado vamos a comer chuchitos otra vez. Pero el sábado más temprano. ¿A qué hora? Porque a las tres empezó a hacerlo. Tres de la mañana. Ah, tu leyes. A la tarde. A la tarde para que lo eche a las seis en la olla. En el juego, por decir. Ya a las nueve, diez ya está. Tu leyes, desayuno, Adena. Sí. Entonces, ¿a qué hora venimos? Como puede. El tema es de las nueve, porque esta hora va a salir. Ahí se acuerda. No, porque de aquí no vamos a salir. Bueno, ahí usted. No vamos a salir. Puede salir porque yo siembro las para almuerzo. Pero como mi hermana la quiero hacer a las once. Entonces, a la tarde tengo que hacerlo más temprano. Porque si lo hago a las seis no me da tiempo. No, pues. No me da tiempo. Imagínense, doscientos voy a hacer. Tú. Bueno, ya sé quién se va a desvelar también. Ya. Pero no diremos nada. Sí, pero habrán señales. Habrán señales. Habrán señales y que las queques a ver se va a levantar. No vale eso. Bueno, entonces digamos adiós, mis amores. Adiós. Adiós. Adiós, chau. Adiós. Adiós, Barlón. Adiós, adiós. Adiós, maldita. Adiós, doña. Adiós, doña. Adiós. 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 ¡Gracias!